Inolvidable Deseaba que fuera así, que me nace del alma y de inspiración Porque yo deseaba que fuera así, porque desde el pie que te conocí Llegaste de frente a mi corazón, por eso quería hacerte una canción Que fuera bonita así como tú Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Tú eres una dama muy distinguida, por lo tanto tienes que ponerte a ver Eres una dama muy distinguida, por lo tanto tienes que ponerte a ver Que hombres como yo, muy pocos también, se andan encontrando en cualquier esquina Por eso he deseado tener en la vida, a una mujer linda así como tú Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos, que tenga la boca tuya, que tenga el cuerpo tuyo, mi amor, y sea pa' mí Para mis sobrinos, Andrés Alfonso, Carlos Alberto, Héctor Arturo, Mila Reina, Mila Rosa Para mis compadres, Carlos Marte y Popo Barrio, en el aire Y, por lo tanto tienes que ponerte a ver Me dijo un amigo de mi confianza, esa es la mujer que usted se merece Me dijo un amigo de mi confianza, esa es la mujer que usted se merece Por eso es que ahora me pertenece a ese amigo mío el darle las gracias Y pedirle adiós por esa muchacha, la que le dio vida y luz a mi suerte Que yo para ella seré por siempre, su fiel compañero gracias a Dios Ay ya tengo los ojos tuyos, ya tengo la boca tuya, ya tengo el cuerpo tuyo mi amor Gracias a Dios Ay ya tengo los ojos tuyos, ya tengo la boca tuya, ya tengo el cuerpo tuyo mi amor Gracias a Dios Ya tengo los ojos tuyos, ya tengo la boca tuya, ya tengo el cuerpo tuyo mi amor Gracias a Dios Por eso de veras, a diario le pido a la Virgen que te bendiga y que a mi me de vida y salud Para quererte más, para quererte más, que me cuide también a todos mis seguidores Principalmente Gracias a Dios Adiós 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 Adiós